Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Correa, yo soy contadora pública y si la contabilidad es tu problema, invítame a hacerla tu solución. Hoy vamos a hablar de un tema que preocupa a la mayoría de ciudadanas o colombianas y yo creería que a todas las personas a nivel del mundo que tienen una empresa y es el tema de impuestos. Lo primero que quiero decir es que es muy importante que aunque no seamos profesionales de esta área tengamos un conocimiento general de cuáles impuestos existen en Colombia y cuáles son los impuestos a los que yo soy responsable porque de esta manera podemos evitarnos muchísimas sanciones y podemos pagar a tiempo determinadas obligaciones tributarias. Es muy importante conocer que Colombia básicamente se divide en dos tipos de impuestos, los impuestos nacionales y los impuestos municipales, ¿cierto? Los impuestos nacionales son los que de alguna manera todos los ciudadanos, por ejemplo en este caso de Colombia, tenemos que cumplir sí o sí, ¿cierto? porque son a nivel nacional, no hay ninguna exclusividad porque yo sea de un departamento o sea de determinado un municipio, en cambio los impuestos municipales, como su nombre lo dice, los determina el municipio. Es muy diferente un impuesto que lleguen a fijar en Pereira o un impuesto que lleguen a fijar en Bogotá. Pueden coincidir pero ellos tienen como esa libertad de escoger esa fijación de ese impuesto. Ahora sí, entremos en materia. Uno de los impuestos más conocidos en Colombia es el impuesto de renta. Es de que muchas personas asumen que no son responsables hasta que les llega una multa, una sanción o tienen años y años sin pagar este impuesto, si estamos hablando de personas naturales. Muchas personas desconocen que cuando ya son SAS automáticamente tienen esa responsabilidad de declarar y no dependen de ningún tope como si lo es para las personas naturales. El impuesto de renta tiene una tarifa para el 2019 que es del 33%, pero también tiene un impuesto que complementa a ese impuesto de renta que es el impuesto de ganancia ocasional. ¿Por qué? Porque los impuestos de renta incluyen todas esas actividades ordinarias, pero cuando existe una actividad que no se contempla entre esas actividades ordinarias, pues son llamadas ganancias ocasionales. Esto es el caso del típico amigo, el típico primo, inclusive tú, que te hayas ganado la lotería, por ejemplo. Esto es una ganancia ocasional, era algo que tú no tenías contemplado, pero que también está sujeto a un impuesto y ese impuesto será el 10%. Entonces ya teniendo claro estos dos impuestos, lo estamos dando de una manera muy general para que lo conozcan, ya luego podemos especificar en otros videos. Entonces ya hemos definido dos impuestos nacionales. Bueno, ahora hablaríamos de un impuesto conocido a nivel mundial, diría yo, que es el IVA, el impuesto al valor agregado. Este es un impuesto indirecto por la prestación de un servicio o venta de un bien e importación de un bien y en Colombia tiene diferentes tarifas. Está la tarifa del 0%, del 5% y la tarifa general del 19%. En España, que es el país donde en este momento resido, el IVA general es del 21%. Es importante saber que esa tarifa del 0% y el 5% es llamada tarifa diferencial y que el 0% no significa que no tenga IVA, no. Simplemente que esa tarifa es del 0% y también suelen ser conocidos como bienes exentos cuando se le aplica la tarifa del 0%. Una vez tenemos claro esto, nos vamos rápidamente a otro de los impuestos conocidos a nivel nacional, que es el impoconsumo. El impoconsumo, como se nombre lo dice, hace alusión a el consumo de determinados servicios o bienes. En este caso, los que se ven afectados o los que son responsables de esto son todos los sectores relacionados con el expendio de bebidas, restaurantes, cantinas, todo el tema de telecomunicación, que también se asume con diferentes tarifas. En este caso está la del 4%, la del 8% y la del 16%. Luego, el tan conocido por nosotros los colombianos, que es el gravamen a los movimientos financieros 4x1000. Esta tiene una gran historia y es que empezó siendo un impuesto temporal, es decir, era algo que quería solucionar un gasto específico del gobierno, pero que al paso del tiempo, cuando inició en los 2000, era el 2x1000, luego incrementó al 3x1000, luego al 4x1000, hicieron una propuesta para ir disminuyendo de nuevo la tarifa y volver a que no tuviéramos que asumir ningún impuesto relativo con las transacciones financieras, pero al final, y hoy en el 2019, continuamos teniendo este impuesto del 4x1000. Y se hace a todo ese retiro de fondos de cuenta corriente, de cuenta de ahorros o cheques de gerencia. Entonces, es un impuesto que tiene una historia detrás y que aún continúa siendo vigente en nuestro país. Ahora y para terminar, muchos de ustedes estarán preguntando, ¿pero por qué 4x1000? Porque por cada movimiento financiero de 1000 pesos, se pagan 4 pesos. Nos damos cuenta que existe el impuesto de renta como impuesto nacional, ganancia ocasional, hipoconsumo y impuesto de grámenes financieros 4x1000. Ahora pasamos a el tema de impuestos municipales. Es muy importante, como les digo, revisar siempre las tarifas que se encuentran en la página web de las cámaras de comercio de nuestra ciudad. Allí generalmente publican las tarifas y estas tarifas se definen por cada actividad. Cuando empezamos a hablar de un tema llamado ICA, Impuesto de Industria y Comercio, que pretende grabar con diferentes tarifas actividades industriales de servicio y comerciales. Como les digo, dependiendo de cada municipio, tenemos que tener muy en cuenta su presentación, ¿cierto? La periodicidad con que se presentan estos impuestos. Y nada, tener en cuenta que dependiendo de dónde realicemos la actividad, es de dónde se dependerá la fijación de dichas tarifas. No es lo mismo que yo tenga mi empresa en Pereira y preste un servicio en Bogotá, que lo preste en Cali. Entonces hay que tener muy en cuenta esas tarifas y la fijación que ha tenido el municipio respecto a esas actividades económicas, como pueden ser industriales de servicio y comerciales. En términos de tarifa, podríamos decir que la escala mínima es el 2 por mil y el 12 por mil como máximo. Ya terminando este tema, todos los que tengamos bienes nos debería importar demasiado este impuesto porque es el impuesto predial. Y es uno de los comprobantes que nos piden constantemente cuando tenemos que hacer nuestra declaración de renta. Y el impuesto predial es ese impuesto que el mismo municipio fija por el bien, se va a cobrar un impuesto por ello y eso lo va a determinar tu municipio en específico, para que tú puedas asumir la tarifa que ha determinado ese municipio. Dicho impuesto se cobra, como decimos, responsabilidad del municipio, pero se cobra a través de la Secretaría de Hacienda. Y así ya tendríamos un panorama general que no específico porque hay muchísimas variables en el tema de impuestos, más impuestos nacionales y municipales, pero sí, si tú eres emprendedor ya tienes claridad de cuáles son los impuestos que podrían rodear o los que tú podrías asumir si eres un emprendedor. Ahora la pregunta es, dependiendo del tipo de sociedad que yo sea, ¿qué impuesto debo asumir? ¿Por qué? Porque es importante diferenciar que si yo estoy prestando un servicio como contadora pública y lo comparo con un servicio de restaurantes, pues yo probablemente no tenga que asumir el impuesto o consumo y esa persona que tiene un restaurante, si desea ahí donde depende y se tiene que definir desde entrada, cuando tú estás creando tu empresa, que dependiendo la actividad, dependiendo de lo que se va a dedicar mi empresa, pues asumirá dichos impuestos o no. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Espero que este video les haya sido de muchísima utilidad, que hayan aprendido mucho. Recuerden que estaré hablando de todo el tema de impuestos en esta lista de reproducción, así que muy atentos. Si tienen alguna duda con creación de empresa o están pensando en crear empresa, no olviden escribirme a www.dianacorrea.com Una asesoría gratuita en la que estaremos hablando para poder hacer realidad ese sueño de empresa que tú tienes. Así que eso es todo por el día de hoy. Los envío un beso y nos vemos en la próxima. Gracias.